Este hotel ofrece un entorno ideal para pasar unas vacaciones saludables. Cuenta con habitaciones con cocina, zona de estar y terraza o ventanales. El spa dispone de saunas, bañeras de hidromasaje y gimnasio. El Marina Sol presenta un estilo arquitectónico impresionante y ofrece vistas al océano atlántico y a la piscina al aire libre. Las habitaciones del Marina Sol cuentan con cocina, zona de salón, comedor y terraza privada ameblada, con vistas al mar. El edificio está rodeado de hermosos jardines con flores típicas canarias. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios. Y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.